¿Conoces al santo cuyo nombre llevas? Esta residencia fue muy graciosa. Me ocurrió que yo estaba en la biblioteca estudiando y una hermana entró rapidísimo como desesperada. Martina, has visto a tal hermano que nos acabamos de enterar que tenemos que salir y ella no lo sabía y tal y no la encuentro por ninguna parte en la casa y yo me quedo así como conociendo a la hermana viendo la hora que era dije pues no sé si ha salido de paseo y yo creo que empeoré la situación porque la hermana salió más desesperada aún de la biblioteca total que sintiéndome un poco culpable no salí detrás de ella y dije vale pues tú busca aquí y yo busco en otro sitio no como más o menos para ver yo vale voy a este sitio y a la que vuelvo que yo que sé pasaron 1 o 2 minutos por el camino yo dije san martín por favor pónsela adelante pon a esta hermana a la otra delante y eso volvía de ese sitio ya a la biblioteca cuestión de 1 o 2 minutos y de repente suena el timbre de casa y yo me quedé parada miré así como arriba y digo estás de broma fui corriendo a una ventana desde donde se ve la cancela y la hermana que estaba buscando fue a abrir porque era la única que estaba por ahí fue a abrir y esa era esta hermana que es que la que a la que estaba buscando o sea yo no daba crédito o sea me fui casi pegando santos saltos de alegría a la biblioteca y llorando en plan por favor es que ha sido rapidísimo no le guiñe un ojo y sentí que también él lo hacía no así que con esto te quiero invitar a que creas en la intercesión de los santos porque es poderosísima el señor actúa a través de ellos y se ha comprometido por precisamente por su fidelidad la que estuvieron en la tierra